El teatro transforma, ilusiona y saca lo mejor de cada personaje. Hoy se celebra su día y toda la región se vuelca con este arte, en especial el municipio pacense de Guareña, donde su escuela municipal es todo un fenómeno con decenas de seguidores. Ahora mismo están 130 alumnos, que es absolutamente una locura, pero que es lo que hace de esta escuela algo tan especial. Una evolución que se nota día a día y que permite a sus integrantes desinhibirse y aparcar por unas horas su propia realidad, sin importar su edad. Aquí la gente son más de hacer labores, pero yo eso ya no, no, me gusta esto. Y la gente que está más aquí es porque nos gusta y disfrutamos con ellos, esto no va mal. El teatro es una experiencia muy guay, mucha imaginación y que es muy guay, que no pasamos pipa. Guareña han ido de artistas que hoy están de celebración, al igual que todos los amantes de este arte.